Esta es una muestra de grabados, de grabados no tóxicos. Yo trato como química de usar técnicas que no sean contaminantes al ambiente. Entonces son silografías y otra técnica, como la del mural que tenemos detrás, que se llama litopoliéster. Respecto al tema, hace mucho que yo vengo trabajando en el tema del chocancharaba, que es el nombre original de nuestro río y es el nombre oficial, entrevistando a las personas, siendo voluntaria en la reserva y tratando de expresar las costumbres, el modo de ser, los sentimientos, las necesidades y viendo el vínculo que hay entre trabajo, ambiente, fauna y el hombre, todo el quehacer que implica estas cosas. ¿Cómo fue su acercamiento a la técnica del grabado? Bueno, yo terminé, egresé de esta universidad, la licenciatura en química, pero hoy fui docente de escuelas técnicas de la universidad también y siempre pensaba que cuando me iba a jubilar me iba a dedicar al arte porque era como una asignatura pendiente y era lo que me gustaba mucho y bueno, las dos carreras me eran imposibles. Entonces empecé a hacer talleres para adultos en distintas instituciones, como Olivero Pierini, después llegué a la universidad como en un regreso bajo otro rubro que es el arte, hice morfología y diseño con Mario Gallo y ahora actualmente estoy en el taller de grabados con Jimena Mateo. Pero en todo ese transcurso de tiempo hice muchísimos talleres, hasta de bordado japonés y bueno, cada vez que yo veía la oportunidad de que algo estuviera relacionado con mis intereses y con la química, por ejemplo, las técnicas de ecoprint que utilizan hojas y botánica, digamos cosas naturales para poder tañir telas, es un tema que también me interesa y a veces lo hago y sobre ellas trabajo en grabado. Y uno de los grabadores que admiro mucho y como docente es el profesor Delfini que también dio talleres en la universidad y en otros lugares y bueno, lo sigo permanentemente por esa voluntad que tiene de inventar técnicas, explorar, investigar y que no sean contaminantes al ambiente y eso me parece muy interesante más en nuestros días.